Desde pequeña, como te digo, me encantaba. Mis vacaciones, como te digo, eran cursos de maquillaje, de estética, y era algo que desde niña hasta con mis compañeros de clase, me encantaba ayudarlos a hacerles limpieza casera. ¿Ah, sí? Desde ese tiempo era algo que se había me apasionado. Interesante, ¿no? De verdad que uno crece con algo y terminas desarrollándolo. Pero te gustaba, que era lo importante, ¿no? Sí, me encantaba, me encantaba. Es algo, como te digo, que lo entendí desde muy pequeña y siempre me interesó aprender cada vez más. Entonces, bueno, es algo que llevo en la sangre. Es algo innato, definitivamente, ¿no? Y claro. Ahora, digamos, te mudas a Estados Unidos, comienzas, me imagino, de a poquito, poco a poco ver cómo haces para lograr hacer este tipo de emprendimiento, de hacer crecer este emprendimiento aquí en Estados Unidos. No sé, ¿cómo lo lograste? Alguien, un poco para darnos quizás, no sé, algún ejemplo para que otros que estén buscando también hacer crecer su negocio puedan lograrlo. Mira, Sergio, yo les puedo decir que mi trabajo desde que llegué a este país, llegué con mis dos hijos, tengo ya actualmente 19 años, el mayor Héctor y mi hija 14. Siento que siempre tuve ese enfoque en lo que quería hacer. O sea, esa era mi meta. Empecé tal cual trabajo de hormiguita, desde limpiando spa, pero siempre dentro del rubro. Yo dije, yo voy a hacer lo que sea que tenga que hacer, pero dentro de clínicas de estética. Y así fue. Llegué sirviendo cafecito, tecito, atendiendo a la gente, contestando el teléfono, ese tipo de servicios porque no tenía permiso de trabajo todavía, no tenía licencia. Entendí que en este país eso es súper importante y no perdí tiempo y empecé a estudiar de una vez para sacar mis licencias acá y poder ejercer en lo que sabía me apasionaba, que era este mundo de estética. Así que te puedo decir, eso fue poco a poco hasta que me iba ganando la confianza de las dueñas de la clínica y podía empezar a atender pacientes mientras, a paralelo, hacía mis papeles. Claro. Y poquito a poco también haciendo de alguna manera, digamos, un fondo para poder lograr hacer lo que estás haciendo hoy, ¿no? Sí, yo, mira, de verdad no gastaba en nada. El tip que me daban lo guardaba. O sea, era demasiado enfocada en eso. Cuando pude comprar mi primera máquina, para mí fue la gloria porque ya estaba adquiriendo mis equipos poco a poco para, porque como te digo, tenía en mi mente, yo en algún momento puedo empezar a independizarme, tener mi lugar y así comencé desde un cuartito muy pequeño, yo sola, este, atendiendo a las pacientes que iba conociendo los lugares que te digo que trabajaba de esta manera. Y así comencé hasta que pude tener mi propia suite. Después, bueno, me uní a especialistas que aún siguen conmigo, que me han ayudado a que Aliesthetic ahora sea lo que es. Porque, bueno, sabes que solo nunca, nunca se crece. Yo siempre siento que en equipo todo es mucho más fácil, hay más fuerza, más, bueno, más energía. Claro, claro. Y así ha sido. Y ha sido un camino maravilloso, lleno de muchas cosas positivas. Como he ganado, he perdido, pero he aprendido y hoy en día ya tenemos siete años con la clínica y cuatro años con una clínica también en Orlando. Y próximamente en Naples también, gracias a Dios. ¡Guau! O sea, que sigue creciendo. ¿Cuál crees tú que pudiera ser la clave, en todo caso, Ali, de lograr alcanzar cada una de esas metas? Mira, siento que hay que estar siempre abiertas a los cambios. Yo creo que eso es un punto vital. No desenfocarte de tu meta, pero no crearte expectativas tampoco muy altas. Porque en el momento en que no las cumplimos como quizás a veces las imaginamos, es cuando nos frustramos y abandonamos. Yo creo que cuando tenemos eso bien claro, vamos a lograr el objetivo, ¿sabes? Y es disfrutar el proceso. Sí, definitivamente, ¿no? Pero claro, uno, cuando me gusta mucho eso que dices, que hay que establecerte metas específicas. Porque si tú dices, bueno, no, ya yo quiero ser la clínica más importante de la ciudad. Oye, claro, está en tus sueños, pero también tienes que ir como que por partes, como por etapas, para poder lograrlo y no frustrarte el camino. Correcto, correcto. Siento que eso es vital. Si tienes eso que te hace vibrar, que te hace feliz, porque no es solamente verlo como un negocio, algo que me dé dinero y no más. Sino que eso que estás haciendo para lograr tu independencia, tu libertad financiera, lo disfrutes, puedas también compartirlo con otras personas que lo logren, también igual que tú. Es algo que creo que esa misma energía hace que siempre funcione y se mantenga, que también es vital. Porque hay muchas cosas que son de momento. Y lo ideal es pues también pensar en que vas a lograr algo que pueda permanecer exacto, mantenerse en el tiempo. Sí, yo creo que definitivamente ahí están esas claves. Paciencia y no perder tampoco la esperanza de que se pueda lograr. Por supuesto. Creo que eso es importante. Cuéntame qué está en boga hoy día aquí en la ciudad de Miami, donde, por cierto, esta área que tú manejas es un área con muchísima competencia. Es un área donde hay muchas importantes, vamos a llamarlo clínicas, quizás. Estéticas, clínicas, hay muchas. Yo creo que esto es un mundo que siempre ha sido muy competido. Desde que estaba en Venezuela, recuerdo que en el shoppingcito que estaba, se montaron dos estéticas. En ese tiempo no estaba en la exclusividad, no fue popular. Y la gente siempre me decía, ay, mira, te montaron la competencia. Y a mí no me daba miedo. Yo siento que eso más bien me gustaba. Porque eso me gustaba en hacerlo cada vez mejor. Exacto. Y siempre tener innovación, siempre. Y el servicio, la calidad, la atención. Yo creo que eso, por mucha tecnología, mucho equipo de última generación, eso pasa. Pero esa calidad, esa calidez, la gente la busca demasiado. Y gracias a Dios tengo un equipazo. O sea, unas personas con una calidad humana extraordinaria, que yo se lo pido tanto a Dios, todos los días de poder tener ese tipo de personas que de verdad sientan empatía. Que también es vital en este rubro. Yo, con respecto a esto de acá, sí, cada vez crece más. Esto es como la medicina igual. Está evolucionando cada día. Salen tratamientos y es algo que sigo en ese proceso de querer siempre tener lo mejor, lo nuevo. Pero también cuido mucho porque hay cosas que son muy nuevas. Y tampoco me voy de una abeja a quererlo ofrecer. Me gusta entenderlo, me gusta estudiarlo. Y todos los tratamientos actualmente que existen en Alistetic están súper más que probados. Y bueno, los resultados son increíbles. Y aquí veo que hay muchas personas que te siguen y que, por supuesto, están también pendientes. Y bueno, hablan muy bien de ti. Dicen que se siente sobre todo mucho eso que comentas, esa calidad humana. Pero bueno, conociendo o buscando entender qué está ahorita en estos momentos. Quiero que busque a la gente. Por supuesto, sentirse más bonita siempre es inevitable, ¿no? Cuando va a este tipo de lugares, de estéticas, quiere siempre sentirse mejor. Pero ¿qué es lo que está en estos momentos en boga? ¿Qué es lo que busca la gente en estos instantes, Sally? Mira, lo que es un estilo de vida saludable, creo que aquí lo hemos visto mucho. La parte de lo que estabas hablando, de verte bien. Pero más que eso es sentirte bien. Ok. Que ahorita es lo que más buscan las personas. No es tanto una cara linda, un cuerpo lindo, sino cómo te sientes, tu calidad de vida, cómo la estás llevando. Y tenemos tratamientos increíbles. De hecho, este año comenzamos con las terapias de reemplazo hormonal. Que bueno, ha sido un éxito. Se llama Eros, el tratamiento ideal para hombres, mujeres. Que precisamente vamos evolucionando. Y fíjate que no es ni siquiera un tema de edad. Es simplemente cualquier momento de tu vida que sientas que lo necesitas. Cuando vas perdiendo energía, vas aumentando, perdiendo peso. A veces no entendemos por qué. Sufrimos de insomnio. A todos le echamos la culpa al estrés. Pérdida del líbido, que eso también se está viendo muchísimo. Incluso en pacientes muy jóvenes. Te hablo desde los 32, 30, 32 años. Ya con este tipo de síntomas bien importantes. La pérdida de masa muscular, que también es algo que buscan mucho. Que dicen, oye, hago demasiado ejercicio y el músculo, sigo con mi piel flácida. Como que no veo el resultado. Todo, absolutamente todo esto tiene que ver con nuestras hormonas. Entonces, ese es uno de los tratamientos ahorita que está así como el boom. Ahora, pero tú hablas de reemplazo de hormonas. ¿Las reemplazas por qué? Mira, las hormonas van, como te digo, vamos evolucionando. Y esto también va decayendo en nosotros. En el momento en que empiezan a bajar o se empiezan a descontrolar, empezamos a presentar todos estos síntomas. Y esto, este tipo de Biotic, se llama la empresa, son hormonas bioidénticas. Son las más exactas a las hormonas humanas. Son de tal y el resultado es increíble. Va después, obviamente después de un estudio al paciente, sus exámenes de sangre, para ver cómo están todos sus niveles de hormonas. Y depende de su resultado, se crea un pellet. Que es como una piecita, yo siempre lo comparo como un granito de arroz. Ok. Depende de los miligramos que necesite la paciente o el paciente, se aplica a nivel subdérmico. Y el resultado es espectacular. O sea, la vitalidad y los cambios a favor que tienes. O sea, que te da como que más energía, pudiéramos entenderlo de esa manera. Lo que lleva es a nivelarte tus hormonas. En el momento químicamente estamos nivelados, nos vamos a sentir mucho mejor. Allí vamos a ver todos esos efectos que estamos positivamente. Cuando vas a empezar a notar esos cambios, aumenta tu energía, ganas más masa muscular, va a mejorar el líbido, que eso es un tema también muy importante por muchas razones. Entonces, en pareja lo hacen mucho porque es algo que normal vamos sintiendo. Pero la buena noticia es que hay este tratamiento para esto. Exacto. Y para los dos, para él y para ella. O sea, que eso es importante. Te consultan aquí justamente si mis perfiles hormonales están normales, igual puedo hacerlo. No, lo que pasa es que ahí es cuando entramos en un tema de que hay que buscar siempre lo que nos haga bien, porque el exceso también es malo. Ahí es cuando el tema de la testosterona es un tema delicado. O sea, tiene que ser el nivel óptimo porque también cuando hay exceso de hormona, pues ahí es cuando podemos empezar a presentar problemas importantes. De hecho, esto es un tratamiento realizado por especialistas, médicos cirujanos, y hay que descartar también patologías en el paciente. O sea, no es que todo el mundo se lo pueda hacer. Te consultan, ¿se relaciona la terapia hormonal con la aparición del cáncer? ¿Qué piensas? Mira, cuando, por eso te digo que es importante que las pacientes, todas las personas que nos están viendo, hay que hacer un estudio bien, bien minucioso del paciente. O una persona que tenga algún tipo de tumoración o problemas cardiovasculares no son pacientes aptos para hacerse este tratamiento. Entonces, hay que descartarlo para evitarlo. Pero una paciente sana sin ningún tipo de condición, de estas que estoy nombrando, no tiene ningún problema, porque no vamos a exceder el límite de hormona. De hecho, se hace el estudio antes y cuatro semanas después del tratamiento para ver a qué nivel llegamos. Pero es algo que está muy, es muy seguro, es un método muy seguro. Y lo hacemos, como te digo, con base científica según el tipo de paciente. ¿Estos exámenes se realizan ahí mismo en la clínica? Sí, nosotros tenemos todo el laboratorio, hacemos todo el perfil del paciente previo, el panel metabólico, todos sus exámenes de hormonas. Tenemos medicina primaria también. Bueno, hacemos de todo, Sergio. Te puedo decir que a mí me encanta porque, bueno, estamos en un medio que no podemos tampoco tener tanto tiempo de reposo. Todos queremos tener energía para lograr las cosas, los planes que tenemos en mente. Y este tipo de tratamientos, no solo el ERO, sino tratamientos como la LIPO, que no necesitas anestesia general, sino con un poquito de anestesia local, lograr la figura que tanto sueña. Eso también lo hacemos. Tenemos cirujanos plásticos espectaculares. Y, bueno, los especialistas también que van tratamientos de adelgazamiento, tratamientos de pérdida de celulitis, grasa, faciales. Y también tenemos un programa que, en base a mi experiencia, capacitamos también personas que quieran emprender en este tipo de negocio, este ética, belleza. Así que, bueno, es un mundo de cosas. Ojalá lo puedan conocer. O sea, que no solamente están ustedes aplicando todos estos servicios, que, por supuesto, son buenísimos. Dice que son muy buscados, sobre todo por las chicas. Pero también están dando, dictando, pues, talleres, cursos, quizás, por llamarlo de alguna forma. Sí, Sergio. Mira, en la pandemia, duramos, bueno, todos sabemos el tiempo limitado que teníamos. Entendí, con toda mi gente también de las redes, que necesitaban aprender más, estudiar. Yo siempre digo, estudien. Algo que les guste. Porque siempre hay oportunidades. Y este mundo de la estética es muy bonito para él y para ella. Y con todo lo que pasé, con todo lo que entendí, cómo poder obtener licencias importantes aquí en Florida, empecé a hacer ese tipo de academia. Y ya la tenemos formada y estamos ahora capacitando. Ya hemos graduado más de 250 personas con Florida. Y ya tienen sus propios negocios. Muchas de ellas ya con sus propios negocios. Otras pueden trabajar desde su casa. Pero es una manera también de poder apoyar y que esas mujeres o hombres también, porque también éramos estudiantes hombres, puedan lograr esa independencia también y tener una pasión en una época interesantísima. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, de verdad que me parece súper, bueno, un poco dándoles a otros la experiencia que has venido manejando este momento, ¿no? Y que tienes, que has logrado este momento. Darle un poquito de eso a los demás. Exacto, es una profesión, es muy bonita. Tienes mucho tiempo también. Es como, eres más dueña de tu tiempo. Es rentable. Todo el mundo quiere sentirse bien. Y es algo que es bonito. A mí me apasiona esto y me encanta transmitirlo también a otras personas que quieran entenderlo. En eso, no, no, o sea, no tengo ningún tipo de problema en mostrarlo, en enseñar cómo lo hice. Y de hecho, tenemos el programa, dura tres meses, arrancamos con el Évate, se llama. Este, y bueno, cualquier información por nuestra página podemos dársela con todo gusto. Bueno, vamos a recordarle cuál es la cuenta de Alicia, Alicia Labrador, bueno, tachirense, gochito, como que decimos cariñosamente a nuestros hermanos del Tachira. Alicia Labrador está en arroba aliestetic. Y bueno, como ya ella comentaba al principio, no solamente están aquí en Miami, sino que han venido creciendo y están en otras partes de Estados Unidos. Y pronto en Naples, era que decías, ¿no? Sí, sí, ya para finales de abril, Dios mediante, vamos a estar en Naples también. Qué bien, qué bien. De verdad que te felicito, Ali. Creo que es una demostración de que cuando se quiere, se puede. Y cuando te empeñas en algo y bueno, justamente un poco lo que decías, no debes nunca dejar de soñar y al final, pues sí, efectivamente, puedes lograrlo. Aquí te comentan, tengo 65 años, me encantaría ver si soy candidata a ese reemplazo hormonal. Bueno, entonces acércate hasta allá, ¿verdad? Claro, porque en etapas de menopausia, mira, pre-menopausia y post-menopausia son los mejores momentos. Eso, mira, la resequedad en las mujeres es bien cómoda. Es algo que a veces las personas, las mujeres, sentimos que es algo normal y no lo es. Podríamos vivir de alguna forma pudiendo tener la alternativa de estar mejor. Hay unos tratamientos también que tenemos, claro que sí, la respuesta para contestársela a esta persona. Mira, eres totalmente una paciente que puede ser candidata para este tipo de tratamiento. Sí te invitaría para poderte hacer todo tu estudio. Esa primera consulta es gratis para poderle explicar de qué se trata, cómo sería, se le hace primero todo. Como te digo, algo metabólico inicial. Ese no tiene costo. Ya cuando se hacen los exámenes y todo lo demás, pues tiene su precio especial. Pero quiere que manejamos muy buenos precios. No, por aquí te preguntaban que se manejaban también seguros. O sea, se manejan con seguros, no sé. El seguro no, pero tenemos planes de financiamiento que no te corren el crédito y no te cobran intereses. Ok, bueno, sea benísimo para quienes viven aquí. Por aquí me comentan, te esperamos por aquí por Aliestetic. Bueno, tú sabes que yo tengo un issue con este tema. Una invitación directa. ¿Ah? ¿Cómo? Una invitación directa. Mayra también, yo la adoro. Pero no, aquí habla Ricardo, me imagino que trabaja contigo allí, ¿no? Ah, sí, es parte del chico. Este, que yo tengo un issue con este tema porque, claro, efectivamente todos tenemos líneas de expresión y cada vez, bueno, uno va creciendo, uno no se queda en 20 años. Entonces, de hecho, hasta mi esposa es la que me dice, es una de las que me dice, pero ponte... Botox. ¿Cómo se llama? Botox. Y yo, yo me sumo menos, no sé, después estoy así como que... No, pero primero que tienes muy buena piel, de verdad que te ves muy bien, pero hay cositas que hacen falta. La piel, la ades y la piel, la piel es muy agradecida. Yo amo trabajar la piel y el rejuvenecimiento. Y voy muy en pro a no cambiar tu expresión, que no dejes de ser tú. Y más que vivimos en este mundo que tenemos que gesticular tanto y expresarnos. Y yo que soy súper expresivo, imagínate, o sea, bueno, más todavía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si me atrevo, si me... Porque el tema creo que es un poquito de cobardía, quizás. Vale, pero por aquí dices que te quieren poner más bello. No, pero es algo, como te digo, algo muy sutil y créeme que después te acostumbras. O sea, después quieres, ves la diferencia positivamente y vas a quererte continuar, pues cuidando parte del bienestar. Sí, después van a decir, no, 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 sigue, 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 sigue. Sí, así es. Ali, gracias, sí, gracias por este contacto. Una vez más, mil bendiciones, mucho éxito. Y bueno, sobre todo con esto que me decía, se llama Elévate, que es un poco para ayudar a otras personas también. Contáctenla a través de su cuenta en Instagram. Pueden preguntar de forma directa a ella, arroba Ali Estetic, Alicia Labrador, venezolana, una hechada para adelante. Gracias a ti, felicidad. Vale, felicidad.